Un mensaje para la madre tierra, ¿vale? Yo le digo a la madre tierra que la quiero mucho. ¡Dota Nancy! La madre tierra. ¿Y la madre tierra los cuida a ustedes? ¡Sí! Los da de comer. ¿Qué les da de comer? La madre tierra. ¿Pero qué les da de comer? ¿El maíz? 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 La madre tierra nos da de comer? ¿El maíz? 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 La madre tierra nos da de comer? ¿El maíz? ¿El maíz? ¿El maíz? ¿El maíz? ¿El maíz? ¿El maíz? Que dure mucho el aplauso